Hola chicos, como se mueve esto. Bienvenidos, bienvenida a Susurros de Papel. Estoy en Rivendell Scrap y os traigo para enseñaros unas compritas que le hice a Rocío. En un canal, es sensacional. Win of Scrap. Tienes una lata real, una emoción que nuevas obras diseñar. Porque tú, 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 eres tu plena craft. Win of Scrap. Win of Scrap. Win of Scrap. Unas compritas que le hice a Rocío. Bueno, pues en este mes y medio. Y ella pues me lo ha mandado aquí. Y os voy a enseñar lo que he comprado. Mirad. He comprado esto efímera. ¿Vale? De estampería. Que son muy bonitos. En este momento me acuerdo mucho de la abuela Unicornio porque le encanta estampería. ¿Vale? Son lo efímera. Que son recortes de papel adhesivo. ¿Veis? ¿Y cuántos traen? Pues no sé si pone aquí la cantidad. Que no lo pone. Es un flower art. De Sara Alcobenda. Y bueno. Son muy veraniegos. Y son muy chulos. Luego os lo pongo y os hago un barrio si me acuerdo. Porque después ni me acuerdo. Mirad. Otro efímera. Bueno, no. Estos son die-cut. ¿Vale? Dice que... A ver, ¿qué pone aquí? Se declina la responsabilidad. Que dice que no es ingerir. Viene en... Que se tenga fuera del alcance de los niños. Bueno, y esta es también de Sara Alcobenda. Y es igual. Son flores de verano, ¿no? Flores artísticas de verano o algo así. Y son... Estos son más gordos. ¿Veis? Que tienen en grosor. Los otros no. Los otros son más... Más finitos. Y estos... Que también son de la misma colección. Son efímeros también. Y son muy chulos. Y también son de la misma... Que ha hecho las demás. Mirad. Este papel. Que es papel, creo que es de arroz. Y es de la misma colección. Y creo que es papel de arroz. Mide 10... 10,5 por 14,8. Esta pesa 28 gramos. Y este es papel de arroz. Pero mirad que chiquitito. Son súper chiquititos. Son como marquitos. Y traen todo esto. Esto no lo voy a abrir porque son muy chiquititos. Y como se arruguen. A mí no me gusta. Entonces... Pues así os lo enseño. ¿Veis? Traen 2, 4, 6, 8. Este. También de la misma... Diseñadora. Estos. Que son también papeles de arroz. Pero estos ya... Pues tienen... Son un poquito más largos. Más grandes. ¿Cuántos miden estos? De 30 por 30. Y son fabricados en poliéster. Trae 4 modelos. Es de la misma diseñadora. ¿Vale? Y mirad. Son estos. Tampoco los voy a abrir porque después se me van a doblar. Y ya están un poquillo dobladillos. De la misma. Las maderitas. La misma colección. Maderas policromadas. Ya. Así. Pues nos quitamos de policromar. ¿Qué más? Vamos a ver. Este. Misma colección. Y también es papel de decoupage. Mirad. Un campo de girasoles. Traen varios, ¿eh? Sí. Traen... Traen 4, creo. A ver. Miden 21 por 29,7. Y es papel de arroz. Y traen unos cuantos. Estos que me lo ha metido ella en un sobre. Vienen en sobre individual. Pero, Rocío, me lo ha metido en un sobre porque esto, como es arrobre, pues ya lo hemos hecho. Pero mirad. Es... Ahora voy a poner esto aquí. Un campo de girasoles. ¿Ve? Dos. Dos campos de girasoles. Este, con caballo ahí al fondo. Muy bonito. Estos, que son dos, que es un pueblito. ¿Ve? Que son dos. Y me lo ha metido individuales. Son muy, muy bonitos. Pues estos, que son los que compré, los voy a volver a meter donde ella me lo ha metido, ante el temor de que esto se me arrobe. Acaba de entrar una mojada, que parece un halcón. Palabra, ¿eh? Un lajaro. Vamos, ya te lo digo yo. Venga, que lo voy a meter aquí, si es que el celo este me lo permite. Vamos aquí. Así. Muchas gracias, señor celo. Este. ¿Ven? Lo pongo aquí. ¿Qué más? Mira, volví a comprar uno de deporte, que trae igual. Estos son los básicos. De la otra colección que os enseñé en la vez anterior. Que trae fútbol. Y fútbol y más fútbol. Porque lo que... Este no trae... El otro trae más deporte, ¿verdad? A mi nieta que le gusta el fútbol. Os lo enseño y lo vemos aquí. Yo tampoco lo he visto. Mirad. Este. Son a doble cara. Este, pues... Son molinillos de viento. Bueno. Este es un campo de fútbol. Por detrás. La equipación al completo. Este que son recortables. Incluidos sentimientos. ¿Estas pegatinas? No. Son recortables. Yo diría que eran pegatinas. ¿Por qué? Porque por detrás, ¿ves? No trae nada. Pero no, no. Son recortables. Traen tiras y cosas. Para un niño está muy bien. Este, un básico. Por detrás, así. Este me gusta. Más que este. Este, que mirad todo lo que trae ahí abajo. Y por aquí, así. Los separo para que lo veáis. Y por detrás, nifu nifu. Así. Esto de fugo tiene poco. No sé. Esta. Estos son pegatinas. Tampoco. Vienen por detrás blanco. Y es así. Son recortables. Y por último. Ah, no. Por último no. Esta. Por aquí es así. Y por aquí. Esta de rayita. Multirraya. Y esta. Pues este, el que hay de fútbol. Voy a meterlo en su sitio. Es de Scrappy Berry. Y pone, se llama Juego de Fútbol. Jugando al Fútbol. Fútbol Star. Este. Y después de la colección de la Sarita. Alcobenda. Uno de 20 por 20. Sería porque el precio. Era un poquito caro. Y con uno de 20 por 20. Mira. Se le ha ido el. El celo. Bueno. Pues mira. No hay mal que por bien no venga. Así de forma se me enganchan a meterlo. ¿Cómo huele? Mira. Es de 20 por 20. Espero que sea doble cara. Tiene 190 gramos. Y es. Sí. De doble cara. Mira. De cada uno. Pues no sé si se repite. Aquí hay uno. Este me encanta. Este es precioso. Muy bonito. Mira. Muy bonito. Este es muy bonito también. Muy chulo. El pueblito. Muy bonito. Este parece patchwork. Una casita con la ropa tendida. La ropa viene. Lo. Efímero. La he visto. ¿Ves? Y. Aquí hay dos. No. No. Este. Le tiran. Este. Pone. Some flowers. Poppy. Daisy. Y. Le pone ahí. Pansy. Pansy. No sé. Este. Un murito de madera. Este. Una niña pintando. Este es muy bonito. Con un perrito. Este también muy mono. El de los caballos. Uy. La mosca. Por Dios. Este. Muy bonito. Recortable. Tarjeta de proye. Mirad. Por delante y por detrás. Taj. Que sería. Por aquí de flores. Y esto. Los recortables. Un poco chicos. Pero bueno. Para eso están los. Los efímeros y los rayos. Bueno. Está bien. No. Está muy mal. Me refiero a los dibujos. Bueno. No está mal. Hombre. Supongo que el de 30 por 30. Los dibujos serían más grandes. Pero. Pedí. El de 20 por 20. Sería por el moño. Y Rocío. Pues me regaló. Por esta compra. Un paquetito. Un paquetito de té. Verde de jengibre. Limón. Ecológico. Que luego lo probaremos. Tizana. En una tizana. Os voy a enseñar. Porque. Yo pedí. Este. Este pedido. Pero antes. Yo le había. Mandado a pedir. El anterior. O el posterior. Ya no lo recuerdo. Y también me lo mandó. ¿Veis? Entonces ya. Os lo enseño todo. Y ya está. Pues ya terminamos. Con las cosas de Rocío. Mirad. Aquí pedí. Mirad. Son las tarjetas de los perros. De la colección de perros. Que os remito al otro vídeo. Donde os enseñé la colección. Y son tarjetas. Así. Mirad. Aquí se puede sacar. Mirad. Qué bonito. Precioso. Y por detrás. Así. ¿Veis? Uno. Como te venga a ti mejor. Esta es la colección. Esta es mi nubia. Una tequen. Trae una. Dos. Y tres. Este es otro. Sharpay. ¿No? Uno. Uno. Dos. Y tres. Mirad. Este. Que trae tres también. Un colling. Tres también. Qué bonito el colling. Este. El de hash paper. Qué bonito. Tres. Y este. Que también trae tres. Ahí. El dálmata. Trae tres. Y este. Qué bonito. Bueno. Pues me gustaron. Y hace un desplegable o no sé. A mí me gustan los perros. Así que compré este. Ahora bien. ¿Qué más? Pues, no contenta con uno, pues lo he visto pedido. Que yo no lo recuerdo, pero bueno. Esto es regalo de Rocío. Esto también. Mirad, estos son de la Tío de los Duendes y son gatetes. Y esto sí que nos recuerda. Uy, la mosca. Esto sí que nos recuerda de haberse lo pedido. Yo sé. ¿Hubiera pedido perros, perros, gatos? No. Esto. ¿Hubiera pedido los perros, perros, gatos? A no ser que vengan los perros y los gatos, no. Pues este no te lo he pedido yo, Rocío. Yo creo que era el de los gatos, ¿eh? No. Yo... ¿El de los perros? No sé. Bueno. Sigo enseñando. Pedí este. Que son de perros. Así un poco picasiano. Son transfer. Y son de perros. Y bueno. Y aquí están todos los que son. Creo que no hay más que uno. Porque hay poquitas ganas de abrir. ¿De verdad? Sí. Uno nada más que traer. Y son el de los perretes. Y yo este... Creo que no. Que yo hubiera pedido el de los perros. Pero este... No sé. Un set de pegatina de gatos. No. No. No puede ser. Me equivocaría. Porque... No. Es que no me gustan los gatos. A mí me gustan todos los bichos. Pero... Los gatos... No sé. Bueno. Bien. A ver. Pedí... 8x8. Caperucita roja. De 20x20. Y con este... Pedí... Lo efímera. Y creo... Que lo efímera... Y yo creo que ya está. Sí. Es este. Es que sí que os lo puedo enseñar. Porque viene todo ahí. Caperucita roja. Y los papeles... Os los enseño. Son así. Muy gorditos. Este. Fondo que el gramaje tiene. Son 18 papeles. 8x8. De 20x3x20. 3x3. 3 por diseño. O sea. 3 modelos por diseño. A doble cara. Y... No veo el gramaje. No lo veo. Pero son muy gorditos. Esto que se me acaba de foliar. Así que... Lo saco. Y esto va a la pasora. Vale. Os lo enseño. ¿Vale? Trae 3. 1, 2. Y 3 de cada. ¿Veis? Y por detrás... Un básico. Así. Y... La caperucita. Estos son los monos. Vamos a ponerlo aquí. Este. Tiras. Trae 3. Y por detrás... Así. Estos parecen belletas. Y estas son las tiritas. Estas que son flores y setas. ¿Vale? Es que viene mirando para mí. Y estas son así. Por detrás. Son... No sé. Como un garabatillo. Pues esta. La caperucita. Trae 3. Y por detrás. Así. Se parece. Esta caperucita mineta. Así morenita. Mirad. Tarjeta. Para recortar. Y por detrás. El bosque. Mirad el bosque. ¿Veis? Que tiene rama y tal. Pues este es el bosque. Y por delante. Así. La veo un poco oscura. En verdad. Para ser infantil. Este es un verde muy oscuro. Y por detrás. Así. La veo un poco oscura. Para ser infantil. ¿Verdad? No sé. Le veo los colores un poco... Un poco oscuros. Bueno. Pues esto lo ponemos aquí. Y os enseño. ¿Qué? Pedir. De Peter el conejo. El mundo de Peter. De 8 por 8. Trae 18 papeles. A ver si no lo rompo. A ver si se rompe solo. Esto. Se rompe solito. Se rompe solito. A ver. Os lo enseño. Si es que puedo. Ahora sí. Igual. 18 papeles. Tres diseños de cada. Y voy a enseñaros. Mira. Traen tres. Este sería el del conejo. Y por detrás. Así. Igual. Lo veo un poco... Los colores demasiado oscurillos. ¿No? No sé. Estos son ramos de flores. Y el celeste muy, muy, muy apagados. No sé. A lo mejor esta no es tan infantil. Pero la caperucita. Recortable. También muy... Parece que están empolvados. Y por detrás. Así. No sé. Os lo digo. Porque si pensáis que la caperucita es toda alegría. Y no, no. Son un poco empolvados. Mirad. Peter. El conejo. O Peter. Y por detrás es muy bonito. Para hacer un... Un marco. Un marquito de foto. Muy bonito. Pero también así. Muy vintage. Muy bonito. Muy vintage. Este. Ama coneja. Y ahí está papá conejo. Con un niño. Ahí. Y por detrás. Bueno. Puede así. Estrés también trae. Muy gorda. Una colección con mucho gramaje. Este recortable. Y por detrás. Zanahoria. ¿Ve? Este lo veo un poquito más alegre. Ya viendo todos los demás. Este me parece súper alegre. Pero... Pues no deja de ser un poco... Este... Trae... Uno, dos y tres. Y por detrás. Así. ¿Veis? Bueno, pues de este además pedí el... A ver... Este... Y de caperucita de los dos. A ver... Si lo encuentro... A ver... Para un momento. Mira. Pedí... El guasi... Que no vais a ver nada. Pero bueno, aquí sí. De... Peter el conejo. Y de la caperucita también. El guasi. Y después... Esto... Que también es de Peter el conejo. En plan... Lo voy a decir. Hay una abeja ahí. En plan... Tach. Y este... Que es de... Juan Voyage. Pero este no... No tiene nada que ver con ninguno, ¿eh? Esto es de un guasi. De viaje. Y se van cortando porque es tipo... Tipo como... Tipo sellito. Son de animalito. Y son tipo sellito. Son muy chulos. Y ahora por último... Volví a pedir... Otra colección de los de los tarretes. Que ya... Esta no la voy a enseñar porque ya la enseñé la otra vez. Que es de... De latillo de los duendes. Y como ya... En el anterior vídeo la enseñé... Pues para qué la voy a enseñar ahora. Y esto fue todo... Lo que yo compré a Rocío. Y Rocío... Pues por esta compra... Me regaló... Mirad... Estas coronitas... ¿Veis? Que son... Tassel de coronitas. Y estas... También... Que son un cestito con un pajarito. A ver si lo puedo sacar... Y os lo enseño... Porque hay que verlo. Quiero decir... Que no se ve muy bien. A ver... Mira... A ver... Os la voy a poner... Así se veía. Bueno... Para Pascua y tal... Está muy bonito. Pues esto... Con las coronitas... Que me lo mandó... Y... Y ya está. Esto es... Toda mi compra en Rocío. Y ahora... Os voy a enseñar... Voy a quitar esto de aquí... Porque es que ya no me coge nada mal... En la mesa. Vale... Entonces esto me voy a apartar. Estos son los maicos. De caperucita. Los washi. Las casitas de los pp. Totalmente... Yo creí que estuvieran también... Que serán papeles por recortables. Porque si no... Me hubiese pedido una... No dos. Pero no me voy a acomodar. ¿Veis? Esto también lo pongo aquí. Bueno, Rocío también me regaló... Tengo que enseñaros... Esto va a ser lo último que me he hecho. Porque es lo que más se ha dado. Y esto lo voy a hacer aquí... Porque ahora voy a hacer la vida. Mirad... Lo guardo... Y mirad... Que os iba a enseñar... Que Rocío siempre nos manda... Bueno... Siempre... De vez en cuando, ¿Veis? Nos manda estas cositas... Que después nos vienen muy bien... Para hacer un marca páginas. ¿Veis? Mirad... Por ejemplo... Hay algunos que son muy monos. O que a mí me gustan más. ¿Veis? Y son por delante y por detrás. Son muy graciosos, la verdad. Pues de estos Rocío me mandó un montón. Mirad, este de nuevecita. Bonísimo. Y por detrás el castillo. Con el dragón. Precioso. Pues este Rocío me ha mandado... Mirad qué taco. Gracias, Rocío. Y ahora os voy a enseñar esto. Esto... Tengo que hablar con Rocío porque... Seguro que no. Sería el de perro. El de gato, no. Y si fue el de gato, me pido que... Porque no. Esto lo voy a... Va a cortar para volver a meter ahí lo que... Y ahora os voy a enseñar que pasé por un bazar... Chiclana. Y encontré esto. Y los compré. Son ositos. No se cuelgan. Son adhesivos. Y son transparentes. Y lo había. Estos son los medianos. Estos son los pequeñines. Y hay unos que son estos. Los grandotes. Habían tres tamaños. Pequeños, medianos y grandes. Y compré... Un paquetito de cana. Encontré estos corazones que también son pegatinas. Y me parecieron que tenían buen tamaño. Son para pegar, ¿eh? No para colgar. Y me cogí un paquetito. Encontré estos corazones que también son para pegar. Y son muy graciosos. Y dije, anda, me los llevo. Mira, igual que los corazones plateados, pues también lo había endorado. ¿Veis? Y me traje también endorado. Seguido después, no tengo. Y me compré estos. Que son perlitas. En plateada y endorada. Son de la marca La Polka. Estos costaban 1,25. Perdón, no he dicho precio. 1,25. No barato, no son. Los hitos igual. 1,25. Y los corazones, 1 euro. Que traen menos. No sé. Y después encontré esto que me pareció una monada. Aunque súper caro. 2,25. Y traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piezas creo que traen. Dice decoración de uñas. Pero vamos, esto no lo pongo yo en la uña. Porque entonces ya para... Vamos, a ver quién friega con esto. Yo lo devuelvo, ¿no? Ahora yo les voy a enseñar. ¿Qué son? Mirad. Algunas son más grandes que otras. Traen. Un gatito. La Hello Kitty diciendo no. Lo pongo por aquí. A ver. Un elefante. Que son grandes, ¿eh? Bueno, mi uña es chiquitita. Si yo me pongo esto en la uña. Ya no me puedo. Vamos, ni en la gorda. Ya no me puedo poner nada más. Pero habrá gente que tenga un pedazo de uña que no vea. Este que es una raspa de pescado. Esta es la más chiquitita que hay. Mira. Enana. Esta. Esto que es un unicornio. Súper grande. El gatito. Me río porque es enorme. Un panda. Uy, no te vayas panda. Un unicornio. Que son muy grandes. Un zorrito. El tacto es muy bueno, ¿eh? Y un corazón. Pero que me parecen. Madre mía. Vamos. La cabezona de la Hello. Que yo no digo que no habrá gente que tenga menos pedazos de uña que no vea. Pero es que es un enorme. Mira, lo pone aquí, ¿eh? Decoraciones de uña. Y mirad el precio. 2,25. Vamos. Esto como cuando se le perdió el pendiente a la flor. Tú. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Se os pierde a vosotros de la unión o esto. Y vamos. Hay que parar el tráfico porque baratos no son. Aunque sea una exageración. Bueno, pues este también. Lo cogí en el bastón. Y cogí alguna cosa más que si yo la encuentro, la enseño. Y si no, otra vez. Así. Aquí la tengo, ¿eh? Yo sabía que había cogido algo más. Mirad, este tucho lo compré en Pesco. Que estaba de oferta aquí en Cádiz y lo cogí. Como es de un perrito con osito. Y ponele tu uf. Chugueta. Y es, bueno, está bien. Es bastante roña esto. Y ahora sigo con lo del bazar. Mirad, en el bazar volví a encontrar estos que se pegan. Y cogí una. Y este costaba 89 céntimos. Esto ya parecía más normal. Son niñas. A ver, aquí. Cogí hectáreas con la fresita en el centro. A ver. No tienen boquete. Esto es para pegar. ¿Vale? Igual que las niñas. No tienen boquete. Es para pegar. Cogí. A ver. Volví a encontrar. Que yo la había comprado en Armilla con Bagheera Scrap. Del canal Bagheera Scrap y más. Y las volví a encontrar. Que son de porcelana, ¿eh? Y. O de. De plástico no son. Y de resina tampoco. Son cerámica. Eso. Cerámica. Cogí esta que tienen las flores de colorines. Y estas que son todas en azules. ¿Veis? Son muy bonitas. De estas cogidas. Y costaban a 1,19. Os digo. Esto no es plástico. Hay mal ruido. Y hace no es plástico. ¿Qué más? Cogí estas cuentas de corazones. Estos plásticos. Esto valía 79 céntimos. Estos plásticos. Estos plásticos. Pero no las tenías y las cogí. Cogí estas bolas de lunares. Que para hacer un llavero y tal. Me gustó. Y dije. Bueno. Pues las cojo. Cogí dos. Esto valía 89 céntimos. El paquete. Y traen 5. Pero el tamaño es bueno. Cogí esto. Que esto no lo había visto nunca. Es para pegar. Tampoco tiene para atravesarlo con un pincho. No. ¿Vale? Es para pegar. Y esto costaba 89 céntimos. Y traen 6. Bueno. Los colores son bonitos. Son pasteles. Llevan un lacito. Cogí esta. Que es plástico. Parece un huevo. Costaban 79 céntimos. Y traen 8. Bueno. No es tan mal. Cogí este paquetillo de tassel. Que ya vienen hechos. Costaban 99 céntimos. Casi un euro. Creo que es por la pieza de metal. Porque por el hilo no será. Aunque esta gente de todo lo sabe. Y cogí. Mirad. Estos que son los ojos de... Estos de la suerte. Pero en corazón. Y me gustaron. Y dije. Bueno. Me voy a llevar un paquetillo. Traen 6. Y cogí esto. Esto costaba 89 céntimos. Y había de todo. La había redonda. Con corazones. A ver. Trae doble arandela. Trae una arandela. Aquí. No sé si se verá ahí. Y veis que trae doble arandela. Pero yo he pensado que esto como es como latilla. Se puede cortar. Si os interesa. Hace un colgante y que no tenga nada para colgar. Y si no. Pues se cuelga y ya está. Se pone por aquí uno y por aquí otro. Se puede hacer una pulsera. También. Y por último enseñaros que este me encantó. Que es. Que no tiene nada. Que esto se puede hacer. Mira. De hecho yo tengo. El tarrito este de Chanel. Lo tengo yo para hacerlo en resina. Y de hecho lo he hecho. ¿Veis? Pero este lleva mucho brillantito. Lleva el lacito rosa. Lleva como una pulserita de perla. Lleva el colgante de la tuba fiel. Y lleva esta bolita. Que también tengo yo. Estas son carísimas. Son acrílicas. Y pone coco. Y aquí la foto de. Madame Chanel. Y me pareció muy mona. Es un llavero. Y lo cogí. No era barato. Costaba 3 euros. Pero digo bueno. Para mi bolso. Y me la cogí. Y nada más. Si os estáis interesadas. En ver los efímeros. Y los daikon. No os vayáis. Que os lo pongo. Y os hago el barrio. Y si no. Pues voy a terminar el vídeo. Porque ya no tengo nada más que enseñaros. Que espero que os hayan gustado. Que las cosas del bazar. Han subido. Como todo. Hay bazares. Aunque mucho. Hay bazares que un poquito menos. Pero más o menos. La verdad es que todos. Han pegado al gran subidor. Y nada. Os pongo aquí los efímeros y los daikon. Que si os gusta el contenido del canal. Y os queréis suscribir. Es gratis. Y podéis suscribiros todas. Y yo no digo que compartáis. Porque para que vayáis a compartir unas compras. Y nada. Y nos vemos próximamente. Cuando queráis. Nos vemos. Chao. Os dejo con los efímeros y los daikon. Venga. ¡Gracias! 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 Sí, esto es con música, ¿eh? Es como los barridos. Mira, esta del coro de mi manté. Está en mierda, pero esto es una obra de arte. porque ni yo han estado aquí pintando.